Por los caminos entre las piedras Secuelas que quedan al andar Solamente soy un triste mortal Como un ciego tropezando Y vuelve a continuar En los dominios de la tempestad Llegaste tú a tranquilizar Extraña lucha extraño fue Como el ángel cambió nuestras vidas Extraña lucha extraño fue Como el ángel llegó y se quedó en nuestra vida A mí se acerca frágil como el viento Con gran inocencia expande sus alas Su luz invade en esta oscuridad Y en mi corazón su aura se queda En los dominios de la tempestad Llegaste tú a tranquilizar Extraña lucha extraño fue Como el ángel cambió nuestras vidas Extraña lucha extraño fue Extraña lucha extraño fue Como el ángel llegó y se quedó en nuestra vida Extraña lucha extraño fue Como el ángel llegó y se quedó en nuestra vida Extraña lucha extraño fue Como el ángel llegó y se quedó en nuestra vida Extraña lucha extraño fue Extraña lucha extraño fue Extraña lucha extraño fue Extraña lucha extraño sexual fue Como el ángel echó en nuestra vida Como el ángel cambió nuestras vidas Como el ángel que hoy se quedó en nuestras vidas Como el ángel cambió nuestras vidas Extraña luz, extraño fe Como el ángel que hoy se quedó en nuestras vidas